Deja de huir 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 Será mejor que te escondas Jamás obtendrás la información Voy a por ti Sal de donde quiera que estés Maldito lugar Siempre está lloviendo Te tengo Te encontraré Deja de huir Deja de huir ¿Qué ha sido eso? ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? Voy a por ti Voy a por ti Te tengo Sal de donde quiera que estés Deja de huir No tengo tiempo para esto Deja de huir Deja de huir Que allí estás Se deja de huir Ya estoy cansado de ti No tengo tiempo para esto Te escuché No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para esto Deja de huir Deja de huir Deja de huir Será mejor que te escondas Sal de donde quiera que esté ¡Oh! ¡Qué mierda! ¿Se ha ruido? ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres muy silencioso, ¿verdad? Jamás obtendrás la información Tengo Jamás obtendrás la información ¿Qué sonido? Es que podrás esconderte mucho tiempo No tengo tiempo para esto ¡Estás muerto! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Detente ahora mismo! ¡Quida tus chutes manos de mi computadora! ¡Estás muerto! ¿Te arrepentirás de esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!